No, Iacucho fue creado, que es un centro poblado fantasma. ¿Qué podría usted responder ante estas afirmaciones? Bueno, justamente nos apena todo esto, que ante el gobierno lleguen todas las imágenes y estemos prácticamente pisoteados por los suelos, no solamente yo, hay gente sana, gente buena, hay muchos pobladores allí preocupados por este asunto, con las imágenes que se están viendo a diario. En realidad este pueblo no es fantasma. Quieren derrumbar el local cuando ese local es del patrimonio del pueblo y que toda la población también ha hecho la construcción. En Belsan ha habido muchos problemas, para evitar todos esos problemas he tenido que venir también con la población acá para que ellos escuchen qué es lo que pido, qué es lo que yo estoy pidiendo en este. Y también limpiar nuestra imagen, yo quiero que también, de parte de esto, el Estado mismo debe de ver cómo está situado Nueva Iacucho. ¿Y desde cuándo está? ¿Y qué cantidad de pobladores vivimos? No es, como dicen, fantasma. No. Hay gente sana, gente buena que están ahí. No todo el mundo, a todos nos van a meter a un solo costal. Eso es lo que quiero aclarar, quiero decir, encarecidamente que tome cartas en el asunto. Es el propio ministro quien ha mencionado que se han creado autoridades para manejar allí los tráficos de terreno. Justamente, al ver todo esto, da a entender de que hay intereses por medio de esta pampa, ¿no? Con decir esto, a pesar de que no creo que el ministro haya visto, pues, que justamente esa partecita, pero el resto no ha visto, las entidades que existen no ha visto, ¿no? Entonces, está mal también de esa parte, pues, el ministro, ¿no? Tiene que ser más cuidadoso en esto, porque está dañando a mucha gente allí, ¿no? Al ver esta imagen. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.